¡Un, dos, tres! ¡Un pasito pa'lante, María! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito pa'lante, María! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito pa'lante, María! ¡Besos a toda nuestra gente en Boston! Y vean nada más, invitada de lujo, señores. Chiqui Rivera está con nosotros. Gracias por despertarte como en tu casa. Te levantamos temprano. Gracias. Pero cuéntanos tantito, entre botellas, ¿Qué significa entre botellas? ¿Qué significa este sencillo para ti? Este sencillo es una canción que es para mi mamá. Y el disco se llama Entre Botellas. Y pues dije, pues es una canción muy especial. Obviamente es mi segundo disco de mi carrera como cantante. Y obviamente para mí es como ese homenaje a mi madre. Que siento que no puede haber un disco que salga algo porque pues le debo todo a ella. Chiqui, ¿crees que, como dice la canción, que lo que tu mamá fue un error de Dios? ¿Sabes? Es una... Es algo muy fuerte decir eso. Pero hubo momentos y todavía siento que a veces hay momentos que digo, Diosito, ¿por qué? Yo creo que no es bueno tampoco reclamarle a Dios, pero sí hay esos momentos donde me siento sola, donde me siento como que ya no puedo. Y sí, como que sí le reclamo. Yo creo que es algo, es parte de la vida, pero hago lo posible de no hacer eso. Pero sí, a veces sí he pensado, sinceramente el año 2013 fue un año muy difícil para mí. Y sí pensé, dije, será, fue un error. O sea, no fue su tiempo. Claro. Bueno, recientemente fue el Día de las Madres. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tienes de tu mamá? Ay, tengo tantos, tantos. Pues yo creo que mi último cumpleaños con ella me llevó al cine. Fue como una de las primeras veces donde ella no fue a trabajar. Nos llevó a todos al cine. Fuimos a comer y nos la pasamos muy bonito. Y fue un momento, pues así porque me estaba con mis hermanos, con ella, y pude compartir ese último cumpleaños con ella. Ser hija de Jenny Rivera, a ti ahora como cantante, ¿cómo crees que te ha influenciado? Muchísimo. Yo creo que como hija y también como fan de Jenny Rivera, yo creo que nos ha dado no nomás a mí, sino a mujeres, un espacio, un plataforma. Ella sufrió todo lo difícil que es esto, porque aún todavía es difícil. Imagínate en ese entonces, hace 20 años, cuando ella inició su carrera como cantante o más, pues tumbó muchas puertas. Y le estoy muy agradecida. Obviamente nos ha ayudado a todas las mujeres poder tener un espacio en este género que es muy difícil porque es dominado por el hombre. Justamente hablando del género, chiquis, tú sabes perfecto lo que yo te adoro, sé la historia que tienes, de que inclusive años antes de que tu mami ya no estuviera con nosotros, tú estabas intentando un lugar dentro del mundo del entretenimiento. El día de hoy, ¿qué le dices a todas aquellas personas que siguen atacando o que no te dan una oportunidad a ti para dedicarte a esto? Pues más que nada les digo que por favor me den esa oportunidad de conocer mi historia, de ver cuándo empezó este deseo dentro de mí, querer cantar. O sea, yo nací en una familia musical, o sea, vendía yo cassettes a los cinco años en el swap. Y son cosas así que pues obviamente, si viendo a mi abuelito, a mis tíos, a mi mamá, obviamente se te va a antojar. Tengo primas, tengo primos que también cantan. No soy la única que me dan esa oportunidad y en vez de criticar que se tomen el tiempo de conocerme un poquito más, escuchar, ir a una de mis presentaciones. Yo creo que cuando ya vayan a una presentación van a ver, ah, sí puede cantar la muchacha, porque la verdad digo, pues, a lo mejor cuando ni sí, no, o sea, voy creciendo. No digo que tengo la mejor voz del mundo, pero sé defenderme en un escenario. Ser parte de una de las familias musicales más importantes del regional aquí en Estados Unidos te ha llevado también a afrontar muchas cosas, muchos escándalos. ¿Cómo afrontas el día de hoy lo que ha pasado, por ejemplo, con tus primas? Hay gente que la versión de lo que ellas han comentado lo ha dicho en diferentes ocasiones y mucha gente lo piensa. ¿Tú qué le quieres decir hoy a toda esa gente que ella piensa realmente que tú tuviste, por ejemplo, algo que ver con el esposo de tu mamá, chiquis? ¿Qué les dirías? Que no es cierto que jamás le haría eso a una mujer, especialmente a mi madre, jamás. Hay un Dios que lo ve todo y yo siento que si yo hubiera hecho algo así, yo creo que, gracias a Dios, me está yendo bien, me están abriendo muchas puertas. Siento que mi mamá es la que me está ayudando, que es Dios. No soy perfecta, no lo soy, no fui una hija perfecta tampoco, pero eso sí, no lo hice. Este, jamás. O sea, siempre me respeto a Esteban y yo a él y quiso, yo sé que todavía quiere mucho a mi mamá, este, pero no, jamás, jamás. Y volviendo con lo de la pelea de tus primas, ¿estarías abierta a una reconciliación? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, que sí he perdonado cosas más feas, más difíciles, por supuesto que son mis primas y me duele, o sea, me duele, cuando estuvimos en el festival, me chocaron y pensé muchas cosas y dije, o sea, no, no puedo olvidarme lo que yo ya pasé con mi mamá, somos familia y si ellas están abiertas a hablar conmigo, por supuesto que sí, o sea, yo creo que nos dos, las dos, ambas nos, este, nos, este, tenemos que disculparnos por ciertas cosas, siento. Chiquis, acaba de salir Esteban de prisión, ¿tú quieres mandarle decir algo? Yo sé que no te has comunicado con él y que no ha tenido, ahora sí que ningún tipo de comunicación, pero te gustaría decirle algo, ¿qué opinas de lo que le está pasando? Pues yo me di cuenta que había salido, este, por las redes sociales, como nos damos cuenta de todo y me dio mucho gusto verlo sonreír con su familia, como dijo que estaba feliz estar con su, con su novia, con su esposa, no sé qué sea, pero me da gusto por él, por su familia, por sus hijos, verdad, por su mamá, le deseo lo mejor, que todo vaya bien, está él y su familia en mis oraciones. ¿Le quieres comentar algo a tu tío Lupe? ¿Hablaste ya con él? Le mandé un mensaje cuando me di cuenta también por las redes sociales sobre lo que está pasando, le mandé un mensaje y dije, no me va a contestar, sí me contestó el siguiente día y me dijo, muchísimas gracias, que él va a estar bien, me dijo, no le pregunté de los detalles, ni me dijo, yo no me le dije, pues yo sé que tenemos diferencias, no estamos de acuerdo en todo, pero aquí estoy, si yo te puedo ayudar en algo, me dijo que muchísimas gracias, que le va a estar bien. ¿Qué opinas? No, sí, sobre lo de Mayeli, o sea, ¿tú crees realmente que es verdad todo lo que se está rumorando sobre ella? No, no sé decirte y la verdad no, no quiero comentar mucho, porque como es una relación de dos y fue 12 años, me da como cosa, aunque no estemos muy cercanos todos la familia, ni con ella, me duele, o sea, es algo difícil, especialmente por mis primos, por Lupita, por el rey, y pues es, no sé, la verdad no se me hace capaz, o sea, se miraban muy enamorados, no sé qué pasó ahí. Pero bueno, a veces caras vemos, sí, maños no sabemos. Vamos a tener contigo la bolsa de la verdad, esta bolsa justamente, quiero que me digas un número del 1 al 10. Ok, el 4. El 4, bueno, vamos a sacar 4 preguntas. ¡Ah! ¡Ay, Dios! De una por una, cuatro, de una por una, de una por una. Ok. ¿Qué dice ahí? Uno más grande. ¿Cuál es el número récord de veces que te has autoestimulado en un día? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo no hice las preguntas, pero está interesante. Está, está como... ¿Y tú hiciste otras preguntas? Seguro que sí. ¿Quién más pudo ser amiga? ¿Cuál es el número de récord? 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 Ah, Dino, pues Dino. Lo peor es que me está preguntando ¿Qué es? Dino, tú dime, tú fuiste el de las preguntas. Mira la risa diabólica. No pasa nada, todo mundo, es normal, es normal. Ok, dinos. Me interesa. ¿Dos? ¿Qué fruta te recuerda al órgano sexual de tu pareja? ¿Qué fruta te recuerda al órgano sexual de tu pareja? No tengo pareja, yo no sé. ¡Te saludaste! Muy inteligente para contestar. ¿Tú no tienes pareja? No, 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 no. Si por un día fueras del sexo opuesto, ¿con qué famosa tendrías sexo? ¡Uh! ¡Oh! Con Galilea Montijo, Montijo, Montijo. Montijo, Montijo. Se me hace muy guapa. Muy guay. ¡Oh, Galilea! Ya que sí, súper stylish. ¿Alguna vez te has grabado teniendo relaciones sexuales? ¡Oh! ¡Oh! No me acuerdo. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué calor! No la diga, no la diga porque me empezó a buscar ese video. Yo no me grabé, nomás con eso digo, yo no. ¡Ah, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Oh, bien, está grabado! Oye, 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 hay que preguntarle a Lorenzo, ¿hay posibilidades de regresar con Lorenzo o no? Lo quiero mucho, le tengo mucho cariño, pero no sé, la verdad está, está en él, está en él arreglar las cosas. Yo, es lo único que voy a decir. ¡Estuvo bien, lo muy bonito de ti! Sí, es muy lindo. O sea, gracias a Dios, no tiene nada malo que decir, yo siento que me ha portado muy bien con él, con sus hijas, con su familia, pero hay cosas, entre medio, que se tienen que arreglar antes de poder continuar con la relación, seguir, exacto. Ya sabes, Lorenzo, está en ti, fuerte declaración. Él tiene que arreglar lo de su ex, pero tú no sé, siempre es un sí, ¿eh? Con esto nos vamos a una pausa, pero al regresar, vamos a jugar, ya no preguntitas de esta vez, vamos a ponerle a Shake Your Booty, así que... Y por supuesto, está en mi equipo, ¿no? ¡Ay, ya no hay que pagarle! ¡El equipo ganador, dice! ¡Epa! ¡El equipo ganador! ¿Cómo preguntas eso, Saíl? Yo no pregunté. ¡Mira la risa!